Al acabar la Primera Guerra Mundial se produjo una sensación general de hastío, amargura y también de pesimismo. Los grupos de artistas reaccionaron contra la sociedad y la clase dirigente que había embarcado a la población en semejante desastre. Además hay que pensar que entre estos grupos hubo movilizaciones y exilio de pintores para intentar huir de la guerra. Tras la contienda se aprecia un cierto afán por cambiar el arte y las formas de vida. En 1917 la revolución bolchevique imponía un cambio político y social radical y también nuevo en Rusia, lo que abría la esperanza a un nuevo orden en todos los aspectos de la vida y también en el arte. Los años 20 suponen primero una recuperación económica de Europa y después su crisis, después del crack de 1929. También conviene reseñar la difícil situación económica de Alemania por la enorme deuda de la guerra, lo que contribuirá al desarrollo del nacionalsocialismo que en 1933 lleva Hitler al poder. Durante estos años asistimos a dos tendencias dominantes. Por una parte, una que valora lo imaginativo y el azar y que está encabezada por el dadaísmo y seguida, en parte, posteriormente, por el surrealismo. La otra es la tendencia a la abstracción geométrica basada en la simplicidad de formas y colores y en la búsqueda de valores esenciales en el arte, de modo que se pueden aplicar a otros campos de la vida como el diseño industrial o arquitectónico. Defiende el arte no objetivo. Considera que el arte no debe imitar a la naturaleza, representado por ejemplo por el racionalismo de la Bauhaus. El dadaísmo es un movimiento de arte europeo que se desarrolló aproximadamente entre 1915 y 1922 y que se caracteriza por su espíritu de rebelión anárquica contra los valores tradicionales, llegando al absurdo y a la provocación. Dada fue una palabra elegida al azar que no pretende significar nada. Surge en plena guerra mundial en un país neutral, Suiza, donde había un nutrido grupo de intelectuales refugiados. Los dadaístas se manifiestan en contra de todo lo que ha permitido la guerra, la sociedad, las instituciones, las grandes ideas como la religión, la patria, etc. Adoptando una actitud de protesta y rechazando su estilo estético definido. Se trata de un antiestilo que tiene como precursor claro a Marshall Duchamp. A nivel técnico, en Dada todo vale. Cualquier material es apto. Utilizan mucho el collage, también con maderas y fotomontaje. Es el movimiento más vanguardista del siglo y uno de los que más influencias ha ejercido en tendencias posteriores. Destacan autores como el mencionado Duchamp, pero también Amashar. En 1919 Duchamp ya se había consagrado en los círculos del dadaísmo y el surrealismo con este nuevo concepto artístico. Pero aquel mismo año el artista convolvió a sorprender al gran público con la obra titulada L.H.O.O.Q. En realidad, la pieza no era más que una sencilla representación en una estampa de la archiconocida obra de Leonardo da Vinci, la Yoconda, que el artista modificó dibujando sobre ella un gracioso bigote y una pequeña perilla. Duchamp había mancillado uno de los iconos del arte clasicista. Pocos cuadros como la Yoconda habían tenido hasta entonces un mayor número de seguidores. La obra de Leonardo era pues el icono del gran arte pasado. Pese a lo que pudiera parecer, la obra de Duchamp va mucho más allá y está muy relacionada con el concepto del ready-made. En obras como la rueda de bicicleta o la fuente, el artista francés había consagrado objetos cotidianos como si de grandes obras se tratasen. En esta obra, la idea era justamente la contraria. Partir de una gran pieza artística para convertirla en un objeto cotidiano, como si de una simple caricatura se tratase. Lo cierto es que la obra de Duchamp estaba repleta en aquella época de alusiones sexuales veladas y explícitas. En el caso de las aparentes arbitrarias siglas L, H, O, O, Q, que leídas en su correcta pronunciación francesa, reproducen fonéticamente la frase «ella tiene el culo caliente» o mejor «ella está en celo». Duchamp se ríe con ello de la obra de Leonardo da Vinci. El surrealismo es un movimiento artístico y literario que floreció en los años 20 y 30 y se caracterizó por la fascinación ante lo extraño, lo incongruente y lo irracional. Estaba íntimamente ligado al dadaísmo, su principal fuente de inspiración, y algunos artistas pertenecieron a ambos movimientos. Los dos estaban concebidos como un modo revolucionario de pensamiento y de acción, y compartían la preocupación por la provocación, aunque el surrealismo tenía un espíritu mucho más positivo. En 1924, André Breton publicaba el primer manifiesto surrealista. En él defendía el automatismo psíquico como medio de expresión del pensamiento. Surgió, pues, como un movimiento literario, y le siguieron las primeras pinturas poco después. Además de la influencia de los teóricos como Apollinaire y de los mencionados de Adá, hay que destacar la influencia de autores como de Quirico, por el abandono de la realidad de sus cuadros, al contar con asociaciones de imágenes absurdas e inquietantes. Y no podemos olvidar las teorías de Freud, que llegó a interesarse por la obra de Dalí. El surrealismo trata de plasmar el mundo de lo onírico, mágico y absurdo, algo que, salvo en determinados casos, había estado excluido de la pintura. Ahora los sueños, con su carga, a veces sexual y siempre inquietante, se tornan tan reales como lo cotidiano, y la imaginación se convierte en un elemento primordial. El medio de expresión a todo esto será, como ya hemos mencionado, el automatismo psíquico, o sea, que la mano exprese de modo libre y sin intervención de la razón lo que hay en el subconsciente. Cada pintor interpretó a su manera este método, de modo que no se pueda hablar de un estilo surrealista, aunque sí podemos agrupar la producción surrealista en dos tendencias principales. Una más abstracta, con seres y formas inventadas dispuestas en espacios imaginarios o directamente en el plano, y con ritmos preferentemente curvilíneos y asimétricos. Cada pintor crea su propio repertorio de formas inconscientemente, sin un proceso racional. Joan Miró, por ejemplo, estaría en esta tendencia. Otra sería la figurativa, con formas más o menos académicas, en las que lo inquietante y onírico se manifiestan por la asociación absurda y extraña de objetos y figuras. Encarnaría la plasmación plástica de la frase de L'Otredemus, bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de operaciones de un paraguas y una máquina de coser. Aquí se inscriben las obras de Salvador Dalí o Genné Magritte. Otros autores que se pueden integrar en su realismo son Massard, introductor de nuevas técnicas como la calcomanía o Chagall, por su fantasía y capacidad de vocación. A finales de los años 30, el grupo empieza a desmembrarse, y tras la guerra muchos artistas emigrarán a Estados Unidos, donde contribuirán a la aparición de otros movimientos, como es el caso de Breton, Miró, Dalí o Duchamp. Massard había formado parte del dadaísmo y se unió a su realismo en 1922. El título de esta obra, Elefante de las célebes, procede de una grosera coplilla popular cantada por los estudiantes alemanes, cuya letra nada tiene que ver con el cuadro. Los motivos principales son un maniquí sin cabeza y una voluminosa forma ambigua que sugiere la imagen de un elefante metálico. Su cuerpo se inspira en una gran tinaja de una tribu sudanesa, que Herms observó en una revista de antropología. La trompa, o tal vez el rabo, acaba en un cráneo de huey con cuernos. Unos colmillos que asuman por el lado inferior izquierdo tal vez pertenezcan a la cabeza oculta, y una insólita construcción con un ojo remata su cuerpo por la boca de la tinaja. La interpretación, como la de los sueños, tiene su clave en la propia psicología del autor. Por eso es difícil descifrar el mensaje, casi siempre incoherente, de las obras surrealistas. Pocos como Dalí reflejaron el mundo onírico e irracional, el inconsciente, términos que nos remiten a la enorme presencia del pensamiento freudiano en el trabajo surrealista. Compartió con los surrealistas la justaposición de imágenes procedentes de realidades dispares, como ocurre en los sueños, y en los cuales se asocian recuerdos, experiencias e imágenes en principio irreconocibles. El autor de Manifiesto surrealista, de 1924, André Breton, definía así esta concepción pictórica. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, y ajena a toda preocupación estética o moral. Se trataba, pues, de buscar una pintura que quedara al margen del control racional. El automatismo fue el procedimiento al que les condujo esta teoría, compartiendo técnicas con el dadaísmo. Dalí, por el contrario, sí tuvo una honda preocupación estética que se percibe en el extremo academicismo del dibujo presente en su obra, y reulló del azar y de la ausencia de control a la hora de componer sus cuadros. Seleccionaba imágenes sin que aparentemente tuvieran coherencia, pero en su posterior ejecución el control por parte del pintor era máximo. En este cuadro de 1931, La persistencia de la memoria, Dalí representa de nuevo un escenario onírico compuesto de elementos reales y extraños. Un paisaje costero y rocoso, una figura amorfa tumbada en una playa, una mesa o pedestal, un pequeño árbol seco, un reloj cubierto de hormigas, otros tres con deformas extravagantes por su naturaleza blanda, como el queso de Camembert, según palabras del propio Dalí, y una mosca posada en uno de ellos. La figura del centro, que parece sausta o muerta, con una enorme lengua fuera, es el autorretrato de Dalí distorsionado. Todo ello evoca en clavisco realista el devenir, la putrefacción y la muerte, los relojes, los insectos y el árbol, pero también la idea de permanencia, las rocas. Por otra parte, en el mundo imaginario de Dalí, la contraposición entre lo duro y lo blando, aparte de las connotaciones sexuales que encierra, alude a la relación entre el espacio y el tiempo. Lo duro se identifica con el espacio, las rocas, y lo blanco con el tiempo, los relojes que se derriten y se dilatan. En esta concepción, influyó con toda probabilidad la teoría de la relatividad de Einstein, por la que siempre estuvo muy interesado. Salvador Dalí entró en contacto con los surrealistas parisinos, lo que le llevó a conocer a Gala, entonces esposa de Paul Eluard, con la que se unió y a la que tuvo por su gran musa. A pesar de que acabó siendo expulsado del grupo por sus ideas reaccionarias, es considerado uno de los más puros representantes de esta corriente. La admiración que tuvo Dalí por Rafael y la pintura clásica, explica las características de su estilo, su gran calidad de dibujo y aplicación rigurosa de la perspectiva. Pero su gran contribución al surrealismo está en lo que él mismo denominó como método de análisis paranoico-crítico, que consistía en una interpretación delirante del mundo exterior, del que se relacionan aspectos aislados y descontextualizados para volverlos a ordenar en un nuevo sentido. En el juego lúgubre, es el primer cuadro verdaderamente surrealista pintado por Dalí. El rostro que flota en la parte central es un autorretrato y todo el conjunto es una exhibición sin tapujos de sus fantasías y obsesiones sexuales a las que se alude por medio de gestos y detalles más o menos explícitos. La pintura de Miró representa el tránsito de una minuciosa figuración, característica de la primera etapa, denominada detallista, a la línica abstracción en la que sólo hay lugar para el color, las formas y la armonía que las domina y organiza. En conjunto, toda su producción quedó marcada por un primitivismo que le hizo buscar el sentido del auténtico, encontrándolo en muchas ocasiones en el otro referente de su producción, la pintura infantil. Su realismo va a mostrar un gran respeto por una pintura, la de los niños, en la que la razón, la cultura y los prejuicios todavía eran agentes dormidos, por lo que la espontaneidad definía esas obras. La apariencia infantil de los cuadros de Miró, asociada al arte naif, recoge la mayor capacidad para conmover y emocionar de un arte en el que el asunto y la necesidad de desvelar el contenido quedará legado a un segundo plano. El paulotino abandono de la figuración coincidió con la creación de un universo de símbolos, signos e ideogramas que condujeron irremediablemente al vaciado de los cuadros y a la abstracción. Este proceso es muy similar al que llevaron a cabo Kree y Gandinsky, autores muy apreciados por Miró. El desenlace final fue la reducción de la pintura a manchas de colores puros y contrastados y a simples formas repartidas armónicamente, como el resultado de un laborioso trabajo de composición. El carnaval del Arlequín refleja un estadio intermedio. Ya había pasado la etapa formativa de la masía, en la que la pintura románica había impuesto a Miró un rígido silueteado y una escala subjetiva, en virtud de la cual el tamaño de los objetos de la granja está en función de la importancia que les concedió el autor. En 1924, año en que inició el carnaval del Arlequín, Miró firmó el manifiesto surrealista. De esta forma se adhirió a la liberación del subconsciente del yugo de la razón que propugnaba una vanguardia en la que, según Breton, Miró fue el más fiel representante. Las extrañas imágenes del carnaval surgen de las alucinaciones provocadas por el hombre, modalidad muy personal del automatismo propuesto por el surrealismo en la creación de imágenes. Al son de la guitarra, numerosas y extrañas criaturas celebran el carnaval en el interior de una habitación, sin que puedan precisarse los límites espaciales. Formas onduladas, una llama, estrellas, hojas, conos, animales, círculos, espirales y otras simplificadas formas se distribuyen en una escena plana, en la que la referencia a la realidad viene de la mano del musgo y las gritas de la pared, así como del espacio que se abre tras la ventana y que, según el autor, muestra la torre Eiffel y el sol con sus rayos. Sobre un fondo neutro, que ya no abandonaría la pintura de Miró, se produce una distribución equilibrada de los elementos figurativos a lo largo de toda la superficie pictórica. La pintura de Miró tendió con el tiempo a una mayor simplificación compositiva, que a veces se sitúa al borde mismo de la abstracción. En esta obra, Mujeres y pájaros a la luz de la luna disminuye el número de elementos y estos se reducen a formas esquemáticas definidas por unas pocas líneas que denimitan superficies de tintas planas. Las figuras y los objetos se recortan sobre un fondo preciso, carente de profundidad y sin referencias espaciales. Este es un buen cuadro pintado al óleo 1949, poblado con frecuencia de mujeres, animales, cuerpos celestes como la Sol, la Luna, las estrellas. Magritte fue el representante más significativo en Bélgica del surrealismo. Su técnica es muy académica, con un dibujo bien definido y preciso, pero su originalidad radica en que lejos del automatismo o de la pintura de sueños, nos transmite una visión mágica del mundo por medio de justaposiciones inesperadas de objetos o asociaciones insólitas de ideas. Este óleo sobre el lienzo se convierte en ventana que a su vez representa a otra ventana. La imagen del paisaje permanece retenida en los fragmentos de cristal roto. El mundo real y el imaginario se funden en un espacio continuo que permite transitar de uno a otro. La realidad del espectador continúa en la del cuadro y, dentro de este, el paisaje exterior rompe el obstáculo del cristal y lo convierte en vehículo para penetrar el interior. La frontera entre la realidad y la imagen ha desaparecido por completo. La abstracción es un movimiento artístico que propone la disolución de las formas. El tema queda reducido a la mínima expresión y carece de interés. Hay dos tendencias. La abstracción cromática, interesada por manchas de color de formas libres como transmisoras de emociones, en donde estaría Vasily Kandinsky, y la abstracción geométrica, en la que los colores son sometidos a una ordenación mediante formas como triángulos, círculos, cuadrados, líneas, rectas, etc., como es el caso de las pinturas de Malevich. Tras el triunfo de la Revolución Soviética, Kandinsky volvió a Rusia, donde conoció las realizaciones de las vanguardias de este país, como el suprematismo, y evolucionó hacia una abstracción de tipo geométrico. En esta obra de 1923, llamada Sobre Blanco II, vemos la mancha de color que da aquí sometida a un proceso de ordenación, y se inscribe en gran medida en superficies definidas por contornos geométricos, circunferencias, triángulos, cuadrados, trapecios, con un claro predominio de las líneas rectas y las circunferencias, frente a las líneas curvas de trazado irregular. Malevich, en 1913, nos comenta que en un desesperado intento de liberar el arte de la carga del objeto, se refugió en las formas cuadradas y expuso un cuadro que consistía únicamente en un cuadrado negro sobre fondo blanco. Malevich llegó incluso a pintar un cuadro blanco sobre fondo blanco. Es evidente que el suprematismo lo que valoraba era la reflexión sobre el propio arte, no la habilidad del artista ni la dificultad de ejecución de la obra, prejuicios que son de origen renacentista y que aún pervivían. Mondrian es el mejor representante del llamado neoplasticismo, un arte nuevo con pretensiones de validez universal y que, en esta obra, resume los principios básicos de este estilo de la siguiente forma. El cuadrado se ordena mediante líneas negras horizontales y verticales, en ángulo recto. Las superficies rectangulares, definidas por tal enmarcado de líneas, son cubiertas con colores primarios planos, como el rojo, el azul y el amarillo, a los que se añaden el negro, el gris y el blanco. La contraposición entre lo vertical y lo horizontal contiene un valor simbólico que Mondrian expresó en una doble ecuación. Vertical es igual a hombre, espacio, estática y armonía, y horizontal es igual a mujer, tiempo, dinámica y melodía. De este modo, la pintura, independiente de cualquier condicionamiento cultural y libre de toda emoción o subjetividad, podía tener validez en cualquier época y lugar.